¡Ah! Claro. Si no está bien, no problema. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay, sí! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Calma! Yo no sé qué. ¡Es mi carro! ¿Dónde es qué carro? ¡Es mi carro! ¡Yo no sé! ¿Estás segura? No, sí. Yo me metí a... ¿Tiene que te acompañe para que veamos? ¡Ay, no, no! Yo no sé. Bueno, voy a ir a ver para ver qué tal, ¿sí? ¿Sí? Ya va, espérate. Pero no serán ideas tuyas. ¡Ay, no! No, mira. No sé algo. Estás nervioso. ¿No estás nervioso? No te voy a estar. Ah, cálmate. Sí, mira cómo estás. No, pero te lo juro que es bien. Mira cómo estás de fría. Ya va, calma. Te lo juro que acabo de ver algo. Te lo juro que acabo de ver algo. No sale el estrés. Ay, yo no sé. La vaca, respira profundo conmigo. No, que voy a estar respirando profundo. Acaba de ver algo en mi carro. Mora, lo mora el estrés que debes tener, va. Mira ahí, mira. Cálmate, mira cómo está todo el estrés. No, pero mira, pero mira. Mira ahí, mira. Calma, calma, calma. No, te chote. Yo no veo nada. Cálmate. Estás estresada. Tranquila, vamos. Yo te acompaño. Yo te acompaño. Yo te acompaño. Pero vamos a ver que acaba de pasar por ahí. Yo voy a ver, pues yo voy a ver. Pero calmadita, sí, calmadita, calmadita. Entonces, ¿cómo quieres que vaya a ver si no quieres que te deje sola? ¿Estás más calmada? No, no sé, pero yo no voy a manejar así. Si yo acabo de ver algo y tú no viste nada, yo no pienso manejar así. Ok, calmadita, sí, calmadita. Bueno, pero acompáñame a ver el carro. Ok, yo te acompaño a ver el carro, ¿ok? Menos, no creo. Aquí no hay nada, mi reina. Bueno, pero yo no siento... No, oye, no estoy diciendo que seas loca, mi vida. Pero no sé, hay tanto estrés que tú tienes. ¿Qué? Vente para acá, mejor. Cuando uno tiene así tanto estrés, la gente es por cualquier cosa. Ay, se asusta y esas cosas, ¿sí? Calmadita. Respira profundamente. Eso, eso me lo enseñaron a mí, ¿ok? No, que ya respira profundamente, te lo juro, te lo juro de verdad. Bueno, pero ¿por qué no me acompañas, no? ¿A dónde te voy a acompañar? Pensé que estoy aquí esperando a una amiga que está en la cuestión esta del programa este que están inaugurando y ya viene saliendo ya, me imagino. A ver, respira conmigo para que se te pasen los nervios, porque uno manejando... No puedes manejar así temblando. Respira conmigo, vente. Respira, mamá. Eso es, nuevamente. Llena de aire tus pulmones. Calmadita, ¿sí? No te preocupes, ven, yo te abro la puerta, ¿sí? Te abrí la puerta, ¿ok? Cálmate, ¿sí? ¿Ok? Baja el vidrio. Calmadita. Ya, ya va. Espérate. ¿Ok? Déjame volver a revisar delante de ti para que tú veas que no está pasando nada aquí. ¿Ok? Ven, calmadita. No, cálmate, amor, mire, ya no pasa nada, ¿ok? Ya, 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 mire, eso es producto de tu estrés, ¿sí? Ya tranquilita, ¿sí? Ya, tranquilita. Ok. Bueno, gracias. No te preocupes, Yorkie, Miguel, un placer. Cuídate mucho, de verdad. Oye, un beso de la Mio Universo, nunca lo voy a olvidar. Cuídate mucho. Gracias. Boca por ahí, ¿sí? Baja el vidrio. Ok, de hora calmadita, ¿sí? Teneda con mucho cuidado, ¿ok? Si no ha pasado nada, eso es el estrés. Queda tranquilo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, espérame. Espérame. Bienvenida, qué locura. Bienvenida, qué locura. Ay, vale, ay, Mónica. No vale, no vale, no. No, vale. Mira, como que está... No, vale, estamos pasados de rato, vale. No, 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 sí, vale. Te pasa. Sí. No, te pasa antes, pero no se puede morir de un infarto. Perdóname, perdóname. No, vale, no te pongas brava, Mónica. Perdóname, tienes toda la razón. No, conmigo no jueguen esas bromas. No jueguen esas bromas. Bueno, bueno, ¿cómo hacemos? Sí. Mira. Perdóname. No, pero me iba a morir de un infarto ahorita. No, vale, no. Sí, Mónica. Sí, Mónica. Sí, está pasando por mucho estrés y tú miras... Eso, Paz. No, tienes toda la razón, sí. Es un detallito, Mónica. Ay, sí. Mónica, como está, Fallon. No, disculpe. Sí. Oye, disculpe. No vale. Más que te podemos decir. Es que la gente de Suria no permite eso. Es el culpable es Rocky. Ay, yo soy loca.